buenos días amigos misatecos y ustedes se preguntarán por qué tan temprano este amigo anda por un lugar miren sinceramente he venido a mostrarles algo muy importante pero antes que todo sean bienvenidos a un vídeo más para el canal señores estamos desde las orillas del río de ciguapilapa donde muchísimas personas vienen a lavar a pescar a recrearse bañando en estas hermosas cositas que estamos a punto de mostrarles mire sin duda alguna deje su like comente comparta suscríbase y active la campanita de notificaciones para que así se lleguen más vídeos como este verdad miren yo voy a venir a probar suerte quién sabe y atrapamos un pescadito verdad y miren qué bonito cómo está el río ahora qué hermoso ahí va puente de ciguapilapa y el sector este del del río verdad hoy si vale la pena venir a bañar estoy con la duda será que por acá se puede lograr atrapar un pescadito no lo sé pero hay ha dejado una bollita también en la esquina así que miren acompáñenme en este vídeo vamos a hacer una vivencia normal del día a día acá en el río vamos a compartir con mi esposa un desayuno ella por allá miren por allá arriba está lavando se los muestra hasta mi esposa miren hasta lavando acompáñenme acompáñenme no se olviden dejar su like comentar si alguna vez vivió de esta manera acá en el campo pues realizó algo parecido como esto o quizás mejor no sé pero ya está ella también mi flor de mayo lavando así que señores sígueme acompañando vamos a seguir acá desde el río de ciguapilapa miren qué bonito así que hasta mi muchachona la bueno amigos y continuando con la aventura en este vídeo miren hace un par de meses yo les mostré que este río estaba totalmente seco en el invierno pues el flujo de agua es prácticamente normal así que sigan acompañándome en esta aventura porque bueno miren acá hemos venido con mi esposa le venía hacer compañía y pues ayudarle en que sea poquito pero bueno esta es la aventura de cuando ustedes venían a lavar su ropa al río miren por acá ella viene bien preparada trae desayuno mango agüita para el café nombre si viene bien preparada igual por acá ya tienen rinzo ya está sacando está enjabonando en fin bueno amigos déjenme saber en los comentarios si más de alguna vez usted realizó este tipo de labores domésticas el lavar la ropa acá en los ríos esto es muy autóctono del salvadoreño así que vean qué bonito como está bien limpio el río gracias a Dios pues pasaron las tormentas de más de ocho días y pues ahora vean qué bonito como está todo miren yo tengo ganas de tomar cafecito así que vamos a hacernos un cafecito me acompañan a ver los leo en los comentarios y también usted vino al río traía su desayuno y verdad la pasaba muy tranquilo con su familia viniendo a lavar la ropa saluditos bendiciones vaya miren como el jovencito no tenía ropa limpia dijo mi esposa bueno ella se ha tomado a bien de lavar nuestra ropa y pues por el fin único de mostrarle a ustedes como ustedes secaban la ropa cuando venían al río y Miren, déjenme saber si hasta el minuto tal usted sigue viendo el video Coméntenme desde donde mira mis videos Y coméntenme si más de alguna vez usted vivió una de las experiencias Tal cual se la estoy mostrando hasta el minuto tal Deje su like si no lo ha dejado Y pues dígame que otro tipo de videos le gustaría mirar acá en el canal Bendiciones, continuamos mis estimados amigos Miren amigos misotecos, ya salió el sol, que bonito como se ve ahí al fondo Y nosotros ya hicimos el cabecito Tenemos acá, aquí la comidita humildemente Y las tortillitas, miren que nos deben faltar Cuando usted viene al río a lavar su ropa O pues un día de recreación normal Posiblemente, pero este día mi esposa se ha tomado bien venir a lavar Y pues bueno, miren, aquí estamos ¿Verdad? Así que saludos ¿Verdad? Así que saludos ¿Verdad? Así que saludos Vaya, miren amigos misotecos Estamos desde por acá, verdad, lavando la ropita Pero yo he visto un árbol grandote De una ceiba Quiero mostrárselos a ustedes Para que ustedes se recuerden Muy bien Cuando usted venga a caminar a lugares como este Hay que tener muchísima precaución Si anda descalzo, verdad, con esas espinas Miren, la espina de Iscanal Una espina bárbara Vean acá, como ha bajado la El agüita, la crecientita De igual manera hay que tener muchísimo cuidado Con algún reptil que pueda andar por acá, por la zona ¿Verdad? Así que vean Acá va una vereda, hacia arriba Y ahí está, miren el árbol de ceiba Miren la gran ceiba Grandota Bueno, ahí les dejo la reseña de la ceibita Ay, disculpen que no veo tanto el celular Pero es que aquí abajo hay bastantes Como espinitas, cosas así Pero por allá tenemos la ropita ya, miren Como ustedes pueden observar El silloncito va a estar feliz Con ropa limpia este día Y de igual manera, señores Si usted hizo esto viviendo en el campo Déjenme saber en los comentarios Y sobre todo, pues Deje su bonito like, ¿verdad? Miren, me estaba ladrando esta perita Ahí está, miren Si su amiga, me estaba ladrando Pero ya aquí su amiga, miren Bueno amigos, miren Ya nos refrescamos Estamos desde acá, desde el río Siguapilapa Y pues he tratado de grabarles un poquito De lo que se vive cuando se viene a lavar al río Así que, sin duda alguna Amigos, gracias por acompañarme Y brindarme parte de su tiempo Lo que yo les he mostrado a ustedes Es a viva reseña Pero que cuesta Mis respetos para todas las madres de familia Que un día hicieron esta labor doméstica De lavar ropa en los ríos Y de igual manera, amigos Yo los invito siempre, siempre A que recuerden el país El Salvador Recuerden sus vivencias Y si un día pueden venir al Salvador Pues vengan, disfruten De ríos, mares, lagos Volcanes Paisajes hermosos del Salvador Porque, pues bueno Ustedes añoran muchísimo, verdad Y por eso, yo les reitero El día que usted vuelva al Salvador Viva tranquilo de su retiro De tanto ajetreo en Estados Unidos Miren, acá hay bastante zancudo ahorita Nosotros hemos puesto unos saltanes ahí Así que, yo los invito a que revivan Todas esas bonitas experiencias De cuando ustedes fueron niños Y también cabe destacar La labor exhaustiva De una madre en un hogar Sin duda alguna esto Solo de lavar la ropita Es bien cansado Así que, a viva reseña Les he dejado un poquito del video ahí No se olviden de comentar Dejar su like Suscribirse Compartir Y activar la campanita de notificaciones Gracias por el apoyo Nos vemos a la próxima Porque estos zancudos me están comiendo a mí